Como servicio de rentas internas es grato poder dar a conocer las buenas noticias que con los cambios de esta nueva ley familiar tiene para la ciudadanía. Uno de los principales cambios es que la rebaja para el impuesto a la renta por temas de gastos personales ha aumentado. ¿Cómo va aumentando esto? Es de acuerdo al número de cargas familiares que tiene cada contribuyente. Esto es algo novedoso, no había sucedido antes. Por ejemplo, hay una tabla que está en esta nueva ley en donde me indica si hay algún contribuyente que no tiene cargas familiares podrán utilizarse el valor de hasta 7 canastas básicas familiares. ¿Pero qué hay de aquel contribuyente que tiene una carga familiar? Si tiene una carga familiar ya se podrá utilizar el valor de 9 canastas básicas familiares para la rebaja. Si tiene dos cargas familiares se podrá utilizar el valor de 11 canastas básicas familiares para la rebaja. Y así hay una tabla que va subiendo hasta los contribuyentes que tienen 5 cargas familiares o más podrán utilizarse el valor de 20 canastas básicas familiares. El tope hasta el año pasado era hasta 500 dólares de cada uno de los contribuyentes. Ahora con estas diferencias el valor de los gastos personales tiende a quintuplicarse. Es decir, la rebaja puede llegar hasta más de 2.700 dólares por contribuyente dependiendo de las cargas familiares que tenga. Dentro de las cargas familiares también es algo que estamos dando a conocer. Si bien es cierto, el año pasado ya podían utilizarse los gastos personales de los padres también. Ahora a ellos se les puede considerar como cargas familiares. ¿Y a quiénes se les puede poner dentro del formulario? Se les va a poner a los hijos menores de edad, a los hijos menores de 21 años, al cónyuge o pareja en unión de hecho y también a los padres, sea mamá o papá. ¿Cuáles son las condiciones para esto? La condición es que no tengan ingresos grabados. Es decir, que no tengan ingresos que paguen impuesto a la renta. Está permitido ingresos exentos. Voy a dar ejemplos en forma muy general. Por ejemplo, si yo quiero utilizarle como carga familiar a mi mamá y mi mamá tiene un sueldo porque trabaja en relación de dependencia, ella no podría considerarse como mi carga familiar puesto que está recibiendo ingresos que pagan impuesto a la renta. Es ingresos grabados. Pero supongamos que quiero hacer que mi mamá no está trabajando y recibe una pensión del IES. Todo lo que reciben de pensiones del IES son ingresos exentos. Entonces, ahí sí le podré considerarle a mi mamá como carga familiar. Entonces, la única condición que debemos ver, bueno, obviamente debe depender del contribuyente. El contribuyente, para considerarse como carga familiar, debe mantener a las personas que estamos indicando. Sea esposa, sea pareja en unión de hechos, sea hijo menor de 21 años o sea padre o madre. Debe mantenerle a estas personas. Por eso es carga familiar. Pero ellos no deben tener ingresos grabados. Si hay personas que tienen hijos con enfermedades catastróficas, huérfanas o raras, podrán utilizarse los 20, el valor de las 20 canastas básicas familiares, así tengan una sola carga. Y también el número de años de aquellos hijos que sufran este tipo de enfermedades, tampoco van a ser hasta los 21 años, sino pueden tener cualquier edad. Entonces, estas son las novedades que tenemos como gastos personales. Es un nuevo cálculo. Les invito a que revisen el cálculo que se debe hacer. Ahora ya no depende del número, del valor de remuneraciones que percibo, como el año pasado, sino ahora es número de cargas y de ese valor frente al total costos y comprobantes que yo tengo respaldados los gastos personales. A esos le obtengo un 18% y elijo el menor valor. Gracias por ver el video.